Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta ceremonia de reconocimiento de las y los jóvenes que transforman. Yo soy Santiago de Narváez, periodista pacifista, y voy a estar con ustedes acompañándolos hoy en esta ceremonia de reconocimiento. Les cuento que, por cuenta de la difícil situación de la pandemia y también por la realidad de los jóvenes rurales en el país, con pacifista y junto a la OIM, junto a Creative Associates, a Geek Girls Latam, a la Fundación Alpina, y a Casa de las Estrategias nos pusimos a encontrar a esos jóvenes que, por cuenta de sus iniciativas, están transformando la comunidad en donde viven, el barrio, la escuela donde estudian, y los encontramos. Hoy vamos a reconocer a tres de esas iniciativas, de las 126 que nos enviaron, nos enviaron muchísimas, iniciativas que se destacan por su innovación, por su fuerza transformadora, por su enfoque territorial y comunitario. Entonces, pues gracias por acompañarnos. Ahora, por favor, déjenme presentarles a los cinco jóvenes jurados que tuvimos la difícil tarea de escoger estas tres iniciativas finalistas de los jóvenes que transforman. Para todos los que nos están viendo a través de las distintas plataformas de Facebook y nuestros canales, gracias por sintonizar y les quisiera pedir que compartan sus mensajes de apoyo, o en general los mensajes que tengan para compartir con el hashtag numeral jóvenes que transforman para seguir visibilizando esta generación que está cambiando a Colombia. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por volver. Entonces, les cuento. Jóvenes que transforman busca visibilizar las iniciativas y las propuestas de los jóvenes y las jóvenes que desarrollan en sus entornos familiares y comunitarios para transformar los riesgos y los retos, desde la estigmatización, la falta de oportunidades laborales, la falta de oportunidades en el estudio, hasta, digamos, la importancia de prevenir el delito para promover la inclusión y la participación social y política. Entonces, por favor, veamos este siguiente video para que entiendan de qué estamos hablando. El Boletín de Oportunidades para Jóvenes Rurales es un documento PDF-Blog donde puedes encontrar información sobre becas, intercambios, eventos, convocatorias de financiación de proyectos. Nuestro propósito es inspirar, formar y conectar el talento joven. Nos pudimos reunir con algunos jóvenes en los cuales pudimos recoger algunas basuras de las canchas, en las cuales pudimos separar algunas botellas pláticas para llevar a algún lugar de reciclaje. Nosotros en la Administración Municipal estamos interesados en que los jóvenes, los niños, los jóvenes y todos puedan cambiar sus estilos de vidas. Desde hace dos años venimos trabajando con iniciativas que contribuyan a transformar nuestro territorio. Desde Educán reconocemos que la educación es el primer paso para generar cambios en nuestra sociedad. Como joven transformadora me siento muy feliz por haber participado en este espacio tan importante para los jóvenes en nuestro territorio. Los sueños no están en cuarentena, es una iniciativa cultural y juvenil que quiere cumplir los sueños a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Nuestra iniciativa busca incentivar a los jóvenes a que utilicen las plataformas digitales para expresarse libremente y en un ambiente sano, haciendo cosas sanas que aporten al mundo de forma positiva. Luego de tres años podemos decir que hemos provocado un diálogo intercultural y hemos promovido el reconocimiento de la identidad sonora del Caribe colombiano. La identidad sonora del Caribe colombiano. La identidad sonora del Caribe colombiano. hola de vuelta acá entonces bueno contarles que el contexto digamos que arroja las cifras los datos sobre la juventud en colombia pues trae desafíos y esto hace muy valioso esto hace mucho más valioso y necesario identificar resaltar y también visibilizar estas iniciativas lideradas por los jóvenes en el país que están transformando sus entornos y sus comunidades digamos nos sentimos muy inspirados por las historias que aquí circulan que aquí nos han mostrado en las historias muy poderosas que hemos conocido en jóvenes que transforman y pues estamos seguros que son historias que nos seguirán inspirando y movilizando es maravilloso digamos saber que estamos reconociendo el talento joven de nuestro país estamos muy orgullosos de eso gracias a todos los que se han postulado fueron más de 120 postulaciones los que continúan trabajando en sus comunidades ese esfuerzo es valiosísimo los que siguen trabajando en sus barrios en sus territorios para cambiar la realidad puntual y local y también una realidad mucho más amplia hoy les queremos compartir porque es importante seguir fortaleciendo el compromiso con la juventud de nuestro país y por eso nos acompaña ahora ana durán salvatierra jefe de la misión de la organización internacional para las migraciones o y m entonces bienvenida ana queridos jóvenes desde la organización internacional para las migraciones hoy m creemos en el poder inigualable de transformación que tiene la juventud y sobre todo admiramos su capacidad para convertir entornos desafiantes en mundos llenos de oportunidades lo que vimos a través del reto jóvenes que transforman en el cual participaron 126 iniciativas de las seis regiones de colombia que se postularon entre el 11 y el 31 de agosto fue precisamente eso creatividad talento resiliencia innovación y compromiso puesto al servicio de los demás de sus familias de sus comunidades y de sus territorios para construir el país en el que todos soñamos vivir estas iniciativas lideradas por todos ustedes nos invitan y nos motivan a centrar la atención en la juventud y en línea con los objetivos de desarrollo sostenible o de ese y la agenda 2030 a seguir acompañándolos en los desafíos a los que se enfrentan en este sentido como organismo de las naciones unidas nos hemos comprometido a velar porque no sólo se les escuche sino que se les comprenda no sólo se les implique sino que se les empodere y que ustedes no sólo apoyen iniciativas y procesos mundiales sino que también los dirijan tal y como lo indica la estrategia de las naciones unidas para la juventud lanzada por este organismo en septiembre de 2018 a propósito del mes en el que conmemoramos el día internacional de la juventud vivimos en un mundo complejo en el que todos estamos conectados y sabemos queridos jóvenes que su participación como gestores de integración solidaridad empatía cohesión social y diálogo intercultural es fundamental no olviden que ustedes son agentes de cambio y promotores del progreso social en el país y que sus aportes serán los que permitirán seguir construyendo sociedades diversas acogedoras e incluyentes felicitaciones para todos y todas bueno ahora sí lo que todos estábamos esperando vamos a ver cuáles fueron las iniciativas destacadas que van a recibir un reconocimiento y también dos millones de pesos en especie para fortalecer su iniciativa entonces primero vamos a ver un saludo de cada una de las organizaciones que convocó este evento luego cada jurado va a presentar una de las iniciativas finalistas que se ganó los tres reconocimientos y por último veremos un vídeo resumen de cada una de las iniciativas entonces para empezar nos acompaña camila aguilar directora ejecutiva de la fundación alpina con su saludo muchas gracias camila adelante pese a las dificultades que el planeta nos presenta necesitamos escuchar la voz de la vida y sentir esa fuerza transformadora que proviene de la juventud sus voces historias y luchas son nuestra fuente de esperanza por esto la fundación alpina hoy con más firmeza que nunca y apuestas a transformación esperanzadora a ese relevo generacional que nos hará una mejor humanidad hola qué tal de nuevo acá conmigo les cuento que para nosotros fue muy difícil seleccionar sólo tres ganadores de tantas propuestas en general todas muy potentes entonces decidimos dar una mención de honor extra por eso nos acompaña hoy dayana domicó consejera de juventud de la unic ella nos va a contar qué iniciativas se lleva esta mención especial del jurado entonces dayana adelante bueno para mí es un honor estarles presentando y darles a ustedes una súper noticia y es que vamos a dar la mención de honor a los chicos de latin family por su iniciativa por su carisma por su proceso tienen iniciativas desde muy jóvenes y creo que definitivamente lo que es la danza el baile eso hace que nuestro cuerpo y nuestra mente estén conectados a procesos muy bonitos entonces pues nada felicitarlos motivarlos a que puedan continuar ustedes con ese proceso que puedan seguir bailando que puedan seguir danzando utilicen su cuerpo su cuerpo es un territorio al cual ustedes solamente tienen el derecho de construir de usarlo de que lo vuelvan bonito y creo que es una iniciativa genial entonces felicitaciones y muchos abrazos y nada sigan adelante latin family se ganaron esta mención de honor con muchos honores y nada felicitaciones abrazos mi nombre es valentina la conzape tengo 14 años soy de la vereda perico negro y pertenezco al municipio de puerto tejado la iniciativa de formar el grupo latin familia es que nosotros los jóvenes tenemos demasiado tiempo libre gracias a eso nuestros amigos y conocidos han tomado malos pasos pues nosotros no creemos eso y por eso hemos creado el grupo le agradezco a todas las personas que me han apoyado a mi tío jason a ostin aguafro y a la casa del niño se ha venido llevando un proceso en el cual van avanzando van con una mejoría en casa en colegios entre la convivencia de ellos mismos y todo va excelente gracias a dios y gracias a todos los que han apoyado este proceso el proceso que están llevando los chicos a cabo es muy agradable ya que los niños están ocupados los jóvenes mantienen muy ocupados y no andan en malos pasos y ha fortalecido en los jóvenes porque ahora están más responsables son más activos y sí muy agradable el proceso nosotros en la administración municipal estamos interesados en que los jóvenes los niños los jóvenes y todos puedan cambiar sus estilos de vidas piensen de una forma diferente tengan sus proyectos se enfoquen en querer alcanzar algo y mucho más cuando aún ellos practican un deporte muchas gracias a todas las personas que están trabajando en este proyecto me siento muy orgulloso y espero que todo va bien ahora en Goa eso es lo que nos vemos, adiós bueno felicitaciones a la team family en puerto tejada y a valentina que con 14 años lidera esta iniciativa tan 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 poderosa ahora nos acompaña diana salazar directora ejecutiva de geek girl latam adelante diana hola a todos y todas yo soy diana salazar desde geek girls latam la organización que inspira empoderé conecta a las niñas jóvenes y mujeres de latinoamérica con áreas de ciencia y tecnología nosotras creemos que el mundo está en las manos de la generación steam la generación que ama la ciencia la tecnología la ingeniería las matemáticas y las combina con un montón de creatividad para hacer transformaciones en sus territorios y en sus propias vidas creemos también que es el momento en que la juventud se levante con fuerza creyendo que internet no es sólo un consumo de redes sociales sino una herramienta poderosa para alzar la voz para decir aquí estamos una herramienta poderosa desde donde se puede crear y creer en un mundo mejor nosotras queremos recordarles a ustedes las y los jóvenes transformadores que el mundo está en sus manos aprovechen la ciencia la tecnología y este mundo donde la transformación digital puede ser creada por y para ustedes nos vemos pronto chao chao david nuestro joven jurado activista desde medellín presentará una de las tres iniciativas que hoy reciben un reconocimiento de jóvenes que transforman quienes estén interesados en seguir a david lo encuentran en redes como arroba da peras repito arroba da peras entonces gracias david por presentar uno de los tres reconocimientos adelante bueno y me llena de mucho orgullo decirles que una de las iniciativas finalistas del concurso jóvenes que transforman es el boletín de oportunidades para jóvenes rurales estamos sumamente contentos con el proceso que han venido adelantando nos llena de orgullo saber esa capacidad y esa gestión que están desarrollando por la juventud rural en el país es muy importante que le compartamos a los jóvenes la esperanza de construir un mejor futuro y gracias por aportar en esta gran conversación y en esta posibilidad de transformar país desde los jóvenes hola joven rural soy Ana María Rojas y hago parte del equipo de comunicaciones del planeta rural el día de hoy te vamos a contar qué es el boletín de jóvenes rurales el boletín de oportunidades para jóvenes rurales es un documento pdf blog donde puedes encontrar información sobre becas intercambios eventos convocatorias de financiación de proyectos cursos incentivos concursos retos diplomados premios etcétera que diferentes entidades a nivel nacional y a nivel mundial brinda para los jóvenes niños niñas mujeres y hombres rurales de colombia ahora te voy a presentar al equipo detrás del boletín de jóvenes rurales ahora queremos contar la historia de jóvenes rurales como tú que a través del boletín han ganado excelentes oportunidades hola soy Jarrón Rafael Pátria Martínez indígena senú joven rural para contarles que aplique a una convocatoria del boletín de planetas rural que se llama ACUMEN aplique el año pasado mientras esa convocatoria aplique y gané hola mi nombre es Jason desde el departamento de Caquetá gracias al boletín de oportunidades pude participar en la convocatoria que estaba a nivel nacional de One You World con el boletín disminuimos la brecha de información de oportunidades en los jóvenes del campo todo el equipo este proyecto somos voluntarios y actualmente lo distribuimos directamente a 2.200 jóvenes en zonas rurales dispersas de colombia porque una oportunidad puede cambiar tu vida bueno felicitaciones al equipo del boletín de oportunidades para jóvenes rurales por esta iniciativa tan chévere ahora vamos a escuchar las palabras de camila uribe directora de la fundación casa de las estrategias soy camila uribe yo soy directora de casa de las estrategias nosotros somos una organización que desde la investigación creamos ideas para hacer transformaciones en términos de tener unas ciudades con menos violencia unas ciudades más placenteras para los jóvenes y también en redes artísticas los quiero invitar a para que sigan siendo jóvenes que transforman para que sigan buscando esas iniciativas y sigan buscando esas redes para para que las iniciativas suyas crezcan porque en lo jóvenes donde está la potencia en lo jóvenes donde está esa esperanza movilizadora y no paralizadora y donde queremos que se logren también muchas transformaciones territoriales y ciudadanas en muchos territorios de colombia entonces bienvenidos a esta iniciativa en la que nos juntamos varias organizaciones y en la que casa de las estrategias quiere seguir acompañando hola bueno vanessa córdoba una de las caras más visibles de la lucha por las mejores condiciones en el fútbol femenino en colombia y una de nuestras jurados va a presentar la siguiente iniciativa que recibirá el reconocimiento de jóvenes que transforman no olviden seguir a vanessa en su en su cuenta arroba de de pequeña córdoba 1 repito arroba de pequeña córdoba 1 bueno vanessa adelante me emociona un montón contarles que una de las iniciativas que se llevará a un reconocimiento el día de hoy es los sueños no están en cuarentena liderado por luis alberto narváez felicitaciones muchísimas gracias luis alberto por la labor tan bonita que estás haciendo gracias por defender la diferencia y por querer incluir a todos verdad ese son esas son las actitudes que tenemos que tener los jóvenes para poder sacar este país adelante y lograr tener esa colombia que todos sé que todos soñamos bueno que lo disfruten que sigan bailando leyendo escribiendo mucho y bueno espero podernos conocer muy pronto una vez Hola, ¿qué es usted? Los sueños no están en cuarentena Es una iniciativa cultural y juvenil Que quiere cumplir los sueños a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad Que se encuentran en sus casas, en sus fincas Y que no han podido salir a compartir con sus amigos O participar de espacios culturales La Fundación FEDAR en la hormiga Valle del Guamués Putumayo Quiere cumplir esos sueños a través de materiales didácticos, pedagógicos y culturales Para llegar a cada una de las casas, territorios y comunidades de nuestro municipio Los sueños no están en cuarentena Bueno, felicitaciones a esta iniciativa que nos llegó desde el Valle del Guamués Putumayo Ahora Enrique Roig, director de Seguridad Ciudadana y Creative Associates Nos compartirá su mensaje de apoyo a los jóvenes y a las jóvenes Adelante Enrique Por parte de Creative Associates, felicidades a los ganadores del reto Y gracias a todos y todas que participaron Nos inspiran con sus ideas y compromiso que cada uno tiene con su comunidad Demuestran el poder de los jóvenes para transformar a sus comunidades y el país En Creative estamos muy orgullosos de poder trabajar con jóvenes líderes como ustedes Gracias Bueno, Karen Gómez, a quien encuentran en Instagram con el arroba Karen-Gogo Líder de la Fundación Feminista Moiras y del colectivo Contracultural Nadie en Cúcuta Presentará la última iniciativa ganadora de esta primera edición de Jóvenes que Transforman Así que, Karen, adelante Me hace muy feliz anunciar la siguiente iniciativa que será reconocida por su capacidad de promover Proyectos productivos y fomentar oportunidades de vida en el campo Felicitaciones a las y los jóvenes de ASO Agro Team Bio Por su iniciativa de empoderamiento juvenil rural en Team Bio Cauca Es muy gratificante ver a jóvenes como ustedes que le apuestan al mejoramiento y fortalecimiento De la calidad de vida de sus comunidades a través del fomento de proyectos, de herramientas productivas Apoyar el emprendimiento y el empoderamiento campesino es sin duda la forma ideal Para que nuevas generaciones le apuesten a desarrollar proyectos de vida rentables en el campo colombiano Y así promover y salvaguardar nuestras tradiciones ancestrales campesinas Y promover y cuidar nuestros recursos naturales Hola, soy Juliana Agro de la vereda Las Huacas del municipio de Team Bio en el departamento del Cauca Y hago parte del colectivo de jóvenes ASO Agro Team Bio Y quiero contarles que desde hace dos años venimos trabajando con iniciativas que contribuyan a transformar nuestro territorio Con acciones como emprendimiento campesino Que favorecen y proporcionan formación y herramientas productivas Que ayudan a mantener de forma adecuada nuestros recursos naturales, nuestro medio ambiente Y tenerlo en cuenta como generadores de salud y bienestar El departamento ha sido víctima del conflicto armado Esos espacios han logrado contribuir a la construcción y al fortalecimiento de un territorio de paz Empoderando a los niños, jóvenes y adultos de nuestra comunidad Con la esperanza de formar nuevas generaciones con esta visión Un campo próspero y sostenible Ayudando a mejorar las condiciones de vida de nuestra región Esta es la historia de los jóvenes ASO Agro Team Bio Muchas gracias Bueno, aquí acabamos Para mí fue un honor participar como jurado y como presentador de esta ceremonia Sencilla pero muy emotiva De reconocimiento a los jóvenes que transforman Queremos felicitar en general a las 126 iniciativas que se sumaron a este reto A los reconocimientos finalistas Somos la generación que transforma Somos los jóvenes y las jóvenes que transforman De despedida queremos dejarles dos regalos o dos invitaciones Por un lado compartirles el video de saludo que recibimos desde toda Colombia Y por el otro lado la cuota musical para cerrar este evento A cargo de Nico, otro joven transformador que desde Cúcuta nos compartirá su música inspiradora Muchas gracias y hasta la próxima, chao Iniciativa juvenil, los sueños no están en cuarentena Agradece a la convocatoria jóvenes que transforman por apoyar y visibilizar nuestra propuesta Agradecemos a todas las personas que nos han apoyado en este proceso Y quieren que llenemos de felicidad los hogares de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad Invitamos a las juventudes a seguir transformando el futuro de cada territorio Con ideas innovadoras, culturales y garantes de un cambio en nuestra sociedad Un agradecimiento a la convocatoria jóvenes que transforman que nos ha permitido a los jóvenes Mostrar las iniciativas que desarrollamos desde nuestros territorios Como es el caso del Boletín de Oportunidades para Jóvenes Rurales Que lleva oportunidades a los jóvenes de las zonas más alejadas de todo Colombia Y asimismo, invitar a los jóvenes de nuestro país a que continúen desarrollando acciones Que no solamente benefician a las juventudes, sino a las diferentes comunidades de nuestros territorios Hola, mi nombre es Jaime, quiero darle las gracias por haberme invitado a participar en Jóvenes que Transforman Y los invito a que se unan a este programa ya que trae mucho beneficio a la población Hola, un saludo para todos desde el Caquetá, nosotros somos Mechas Kids Y estamos muy orgullosos de poder pertenecer a este programa de Jóvenes que Transforman Queremos que muchos más jóvenes sean influenciados por nosotros a utilizar su tiempo libre de forma sana Desde Mechas Kids queremos motivarlos a que hagan las cosas que a ustedes les gustan Y que aprovechen el tiempo libre para convertirlo en acciones positivas Desde el municipio de Timbío, en el departamento del Cauca Los jóvenes Aso Agro Timbío estamos agradecidos por permitirnos participar en esta convocatoria de Jóvenes que Transforman E invitamos a todos los jóvenes que continúen transformando su comunidad, su territorio y nuestro país Hola, ¿qué tal? Desde Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar Los jóvenes de la Fundación Educán quieren extenderle un mensaje de agradecimiento A todas las organizaciones que hacen parte del reto Jóvenes que Transforman Gracias por motivarnos, inspirarnos y permitirnos creer de que es posible vivir en un mejor país Seguimos transformando Hola a todos, soy Paola Muñoz y en nombre de TaxMe queremos agradecerles Porque son una iniciativa que visibiliza esos proyectos que transforman e impactan el país Por demostrar que los jóvenes seguimos siendo agentes de cambio Y porque nuestras iniciativas y nuestra participación es muy importante y relevante para nuestro país Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!